Si eres seguidor de este canal, sabes que ya estoy comprando bastante en Amazon, más que Mercado Libre, porque hay bastante variedad. De hecho, antes compraba en Amazon, pero Amazon.com me enviaba las cosas desde Estados Unidos. Poco tardado, pero encontraba cosas que no encontraba aquí en México. Bueno, hoy empecé a comprar, bueno no hoy, recién llevo un mes comprando, un mes y fracción, dos meses, dos meses comprando en Amazon México. Y hoy me llega algo interesante, vamos a verlo, yo no lo, no sé. El poderoso cúter. A ver, y aquí está, esto, que vamos a ver si cabe, tomé las medidas y si cabía. Este, bueno aquí está la cajita. Aquí está. Te voy a poner abajo en la descripción, donde lo puedes comprar si tú quieres. Me encanta el café, yo creo que sabes eso. A ver, para el ruido. Y es este, en lugar de utilizar los filtros de papel, ahora voy a utilizar este. Vamos a darle una oportunidad a la naturaleza, ya no contaminar tanto. Y esto, bueno, para el café, aquí está el café de grano. Este es el cafecito de grano, mexicano, veracruzano, es el que pedí, que por cierto también lo pedí en Amazon. Y este va aquí. Y sí, parece que sí cabe. Vamos a ver en la práctica. Ahí está. Debe de quedar así. Sí, sale un poco bailando, pero vamos, esa es la medida. Vamos a ver ya en la práctica si se logra o no se logra el café. Supongo que sí. Se queda el café aquí. Obviamente tenemos, bueno, tengo que triturar el café. Hay tres formas que debe de quedar. Uno muy, muy, muy delicado, muy fino. El otro más o menos y el otro pues roto, nada más los granos de café. A mí me gusta el de en medio, el que quedan algunos rotos y algunos finos. No sé cómo se llame, me estoy haciendo apenas experto en café. Así que vamos a ver qué tal queda el cafecito con esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que se está aprovechando más que los filtros. Pero vamos, dime en los comentarios, ¿lo has utilizado o no lo has utilizado? ¿En qué taza te gusta beber? En fin, esto nos ayuda a crear también contenido. Dime, ¿te gusta el café? ¿Te preparas todos los días con una taza de café? ¿Qué es lo que haces para preparar contenido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.